En nuestro próximo programa, en Agroindustrial Paramonga informa, actividad PAMA, cosecha en verde mecanizada en campo carretería, considerado por su ubicación cerca a la carretera Pativilca-Cajatambo. Dentro de las actividades de mejora continua, renovamos losas en el almacén de bobinas. También, entrega mensual de víveres al comedor parroquial Inmaculado Corazón de María de Paramonga. Entrega mensual de ración de azúcar y boletas de pago del mes de junio a los colaboradores. Donación de contenedores de residuos a la Institución Educativa Inicial Nº 06, Ex-Caperucita Roja. Y jornada de limpieza de residuos sólidos e instalación de letreros para contenedores en el Distrito de Paramonga. En Cuidémonos entre Todos, la doctora Nancy Salazar, jefa de la Unidad de Epidemiología del Hospital de Barranca-Cajatambo, SBS, nos habla sobre las alertas epidemiológicas por la viruela del mono y la cuarta ola por COVID-19. En Conociéndonos, Erika Soto, jefa de cosecha, nos cuenta sobre su trabajo y su reconocimiento en Mujeres que inspiran en AIP. Todos los domingos, a las 10 de la mañana, por el canal 6 Netflix TV, los canales 16 y 19 del grupo Barranca TV. Y en simultáneo, en nuestras cuentas de Facebook y YouTube. Todo esto y mucho más en Paramonga al Día. Programa de Agroindustrial Paramonga. Programa de Agroindustrial Paramonga.